Soy el licenciado Fernando Rafael Gutiérrez Vélez, entrenador nacional de la Selección Paralímpica de México de Natación. Y estamos preparándonos en último campamento de entrenamiento rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-2021. Somos varios equipos que conformamos la Selección Nacional de México. En mi grupo yo tengo ahorita seis atletas clasificados para los Juegos y es muy subjetivo la situación de poder definir perfectamente una medalla y más en tiempos posteriores al COVID, que nos ha saturado la facilidad de entrenamiento y no nos ha permitido llevar un plan completo. Yo creo que todos los países del mundo están en la misma situación y seguramente va a haber sorpresas que no estaban planificadas. ¿Qué quiero decir con esto? Quien tuvo más oportunidad de tener en la etapa de pandemia las condiciones adecuadas para mantener la resistencia y el endurance seguramente en esta finalidad que nos está permitiendo un entrenamiento más completo son los que darán mejores resultados. Yo tengo atletas que están colocados, tres atletas que están colocados entre los cinco mejores nadadores del mundo con posibilidades de medallas en los Juegos y tengo otros tres atletas que se pueden acercar todavía, aparte de una final, también a las posibilidades de una medalla. Se pueden lograr dos medallas, tres medallas y en el mejor de los casos, cuatro medallas en Juegos Paralímpicos. En el caso de nuestro grupo, mi grupo está integrado por siete nadadores que vienen de diferentes provincias de la República Mexicana. Normalmente yo vengo como entrenador en jefe, traigo dos auxiliares que son los que me apoyan en cuanto a la técnica y en la movilidad de mis atletas con la discapacidad. Ellos son Manuel Tronco y Edson Yair, que son auxiliares que trabajan conmigo directamente en la Federación Mexicana de Natación. La natación paralímpica en México ha tenido un sobresaliente desempeño. Yo dentro de mi equipo, que empecé en 1996 en Atlanta, he logrado 40 medallas en siete Juegos Olímpicos y siempre la exclusividad del desempeño de México en Juegos Paralímpicos es súper deficientemente mejor que los convencionales. Llegamos a lograr un promedio de cuatro, seis, ocho, hasta doce medallas en Juegos Paralímpicos. Hoy por hoy el objetivo es ese, yo creo que podemos lograr arriba de diez, doce medallas, situación que el equipo de convencionales difícilmente podrá lograr una final B. es algo muy sobresaliente lo que hacemos en la natación paralímpica. Por eso nosotros decimos que somos los que salvamos al país, aunque normalmente toda la publicidad se la llevan los convencionales. Nuestra asistencia específicamente a Tenerife Top Training es ya a partir de hace ocho años casi, que hemos estado viniendo continuamente porque yo no creo que sea la mejor instalación del mundo. Creo que es la mejor instalación del mundo. Estoy seguro de que es la mejor instalación del mundo. Es uno de los países y las albercas y de los centros de alto entrenamiento que tienen un canal de flujo que para mí es lo más importante. Existe otro en Alemania y otro en Japón, pero no está tan accesible ni se puede entrenar como se entrena en Tenerife Top Training. Además de las dos piscinas que son maravillosas, el gimnasio que cuenta todas las condiciones, la altitud que estamos a nivel de mar y por lo tanto, por lo menos a mí, el periodo de entrenamiento me permite trabajar por arriba del umbral de las capacidades físicas sin tener lesiones en las articulaciones por la capacidad de oxígeno que tenemos. Entonces es muy importante para nosotros el venir aquí. Además el personal siempre nos presta la mejor atención y concluyentemente creo que es la mejor instalación para efectuar un campamento a nivel de mar en el mundo. El efecto del canal de flujo para mí en lo personal me determina que yo puedo trabajar intensidades por arriba de su máximo de capacidad con tiempos de duración menores que permiten que el gesto técnico de las firas blancas se automatice y logre que en un proceso de seis, ocho semanas podemos desarrollar una velocidad derivada del esfuerzo de firas blancas que hacemos en el canal de flujo. Reitero, al nadar por abajo. Un ejemplo, quiero decir, tengo un nadador que hace un minuto en 50 metros libres de una clasificación, yo lo trabajo a intensidades de 58, 57 segundos de velocidad de nado aunque las duraciones son más cortas y eso trae como consecuencia que después de este gesto técnico durante dos, tres semanas de entrenamiento se automatice y logremos un mejor desempeño en los Juegos Paralímpicos de Tokio.